Es con inmensa alegría que hoy en esta casa, en la casa de todos los colombianos, le rendimos el homenaje a Luis Ángel, Alejandro y Andrea Lorena. Ustedes han logrado la más alta excelencia en las pruebas de Estado, pero con un ingrediente histórico, pruebas perfectas. Eso es una proeza de la inteligencia, del esmero, de la capacidad de análisis y, por supuesto, de la concentración y, al mismo tiempo, del talento. Ese reconocimiento a su sabiduría académica, que ustedes lo han alcanzado producto de esfuerzo y el esfuerzo de sus familias, hoy queremos rendirle un homenaje aquí en la casa de todos los colombianos, no solamente otorgándoles la medalla Simón Bolívar, que es la medalla de la excelencia académica, sino también entregándoles el pino honorífico de la Casa de Nariño para los colombianos ilustres. Pero usted da también esta locación para decirles a cada uno de ustedes, tanto a Luis Ángel como a Alejandro, que a través de nuestro programa Generación E, tienen ustedes hoy la posibilidad de entrar con la beca completa al programa académico que deseen, con todos los costos de matrícula cubiertos. Y, adicionalmente, con el estipendio de manutención correspondiente para que tengan también ese reconocimiento. Y Andrea Lorena, también, por sus condiciones académicas, también decirle que va a tener 100% de beca para estudiar la carrera de medicina, que pude escuchar que era el anhelo en la universidad que escojas. Gracias también al apoyo que nos ha brindado de manera decidida en este programa de exaltación académica nuestra empresa colombiana de energía, Ecopetrol, en cabeza de su presidente, el doctor Felipe Bayón. Que se unen también a este gran reconocimiento a nuestros estudiantes. Nos sentimos realmente orgullosos de ustedes y que esta ocasión sea para rendirle un homenaje también a esos 50 estudiantes que tienen en LICFES con el más alto pontaje en nuestro país, que hoy también desde acá les enviamos un mensaje cálido, de admiración, de admiración profunda a ellos y a sus familias. Estudiantes de calendario A y de calendario B y que el Ministerio de Educación Nacional, en cabeza de la ministra María Victoria Angulo, también les envía ese mensaje. Yo quiero también felicitar a sus padres y a sus madres, porque se ve el resultado también de la buena educación en el hogar. Un estudiante no solamente se forma en el conocimiento que recibe de sus profesores y sus directivos académicos, sino también en esa motivación de disciplina que se recibe al interior del hogar y que los llevó a ustedes a marcar un hito histórico, puntajes perfectos. Es muy difícil, casi imposible, lograr semejante hazaña académica. Y por lo tanto, de parte nuestra, lo que tenemos que decirles a ustedes es gracias por representar lo mejor de nuestro país, por representarlo desde distintas regiones. Y mi felicitación, señor gobernador del Meta, porque Luis Ángel representa también lo mejor de nuestra orinoquía, de nuestro departamento del Meta, de esa linda cultura llanera. Y me alegra muchísimo que usted lo esté acompañando hoy con el secretario de Educación del departamento, Andrea Lorena, también tiene esa fuerza santandereana ahí en su sangre. Y, por supuesto, Alejandro tiene también esa combinación de sabiduría y, al mismo tiempo, alegría que distingue a nuestra región Caribe. Y yo quiero esta noche aprovechar para decirles a ustedes que nuestro motivo de orgullo es grande y lo que nosotros anhelamos es que sean muchos los jóvenes colombianos que se inspiren con su ejemplo, que se inspiren con su talento. Llevamos casi 30 meses de gobierno trabajando intensamente para que educación sea igual a equidad, que podamos abrir oportunidades en todo el territorio nacional, que podamos hacer de la educación un vehículo de transformación social y que la educación nos permita cerrar las brechas en nuestro país. En estos 30 meses de gobierno, nosotros hemos logrado el mayor presupuesto histórico para la educación de nuestro país y queremos seguir manteniendo esa línea. También hemos logrado, a través del programa Generación E, la más grande expansión de la gratuidad en la educación superior. Ya son más de 160 mil jóvenes en nuestro país que, gracias a Generación E, pueden entrar gratuitamente en la educación superior. Y nos motiva también que, en lo que va corrido de nuestro gobierno, en estos 30 meses, hayamos logrado la mayor entrega de nuevas aulas en la historia reciente de nuestro país. Son más de 12 mil aulas que hemos entregado en todo el territorio nacional. Hemos podido también avanzar con más de 146 colegios y otro tanto que esperamos expandir. Llegamos a más de 160 mil estudiantes con doble titulación, que se gradúan con el título de bachiller y con el título de técnico. Y hemos hecho también una gran apuesta para que tengamos en los estudiantes de nuestro país una mejora sustancial de la educación rural, para que nosotros lleguemos con pertinencia, con cobertura, y que esto nos permita a nosotros, a través de la educación con equidad, hacer grandes transformaciones. Hemos logrado también, en estos 30 meses, apoyar las escuelas normalistas de nuestro territorio, mejorar gran parte de su infraestructura y habilitar también programas de mejor remuneración y mejor atención al maestro. Y hemos puesto en marcha una vigorosa tarea para que, a través de la evaluación, nosotros tengamos mecanismos eficaces para buscar la excelencia todos los días en el desempeño académico. Y aún en medio de la pandemia, estas pruebas a ver se adelantaron. En medio de la pandemia, ustedes se prepararon y ustedes llegaron a presentar sus exámenes y lograron este importante logro que llena de orgullo a sus familias y a toda la nación. Con esto, apreciado Alejandro, Luis Ángel, Andrea Lorena, yo quiero decirles gracias. Y desde ya quiero invitarlos para que motiven a nuestros jóvenes. Con la Consejería Presidencial para la Juventud, con el doctor Juan Sebastián, queremos invitarlos a algunas de las actividades que desarrollamos con muchos jóvenes en el país, para nada distinto a que ustedes compartan su experiencia, que estoy seguro debe tener cualquier cantidad de anécdotas. Espero que ustedes cuenten cómo llegaron a sentarse a presentar el examen, cómo fue la noche anterior, cómo hicieron para sortear las preguntas más difíciles. Inclusive, no puede faltar la pregunta que hará cualquiera que para lograr examen perfecto, si en alguna de las preguntas hubo un poquito de pinochazo, como se dice, cuando se presentan los exámenes, o si todas realmente ustedes dijeron, me las sé. Porque quienes han logrado los más altos puntajes en nuestro país tienen muchas historias, pero quien cuenta la historia de un puntaje perfecto, aparte de mostrar todo lo que sabe, también tiene que mostrar una gran disciplina para tener el aguante suficiente y la presión del tiempo en un examen tan exigente. Yo quiero que ustedes sepan que es con orgullo de país que los acompañamos en este programa de becas, que ustedes se han ganado, se lo han ganado con su esfuerzo, con su talento. Y Alejandro, a cumplir ese sueño, a seguir construyendo país, Luis Ángel lo mismo, Andrea Lorena. Aquí ustedes le han dado un gran ejemplo a nuestro país, de resiliencia en medio de la pandemia, que Colombia logre sus primeros exámenes perfectos en medio de una pandemia, es una demostración que nuestra juventud, aún en medio de la pandemia, logró mostrar lo mejor que tiene. Y es eso lo que nos va a ayudar a nosotros a salir adelante como nación. Me siento profundamente orgulloso de ustedes. Y yo sé que la ministra María Victoria se siente igual. El fin de semana cuando hablábamos me decía con una alegría, es que no lo puedo creer. ¡Perfecto! Esa es una demostración de lo que es la juventud de nuestro país. Cuenten con nosotros, cuenten con nuestra admiración, y esperamos acompañarlos no solamente que ustedes cumplan su sueño académico, sino que sigan adelante con su proyecto de vida. A los padres y las madres, mi felicitación. Mi gran sentimiento de felicitación y agradecerle, por supuesto, doctor Felipe Bayón, porque cuando le hemos dicho a nuestra empresa colombiana de energía y petróleos, Ecopetrol, que participe activamente en el reconocimiento de los estudiantes, ahí ha estado siempre. Y gracias, apreciado gobernador, porque lo hemos sentido usted siempre motivado a hacer de la educación el motor de la transformación social del Departamento del Meta. Gracias a todos ustedes, y espero que esta medalla ustedes la guarden, la compartan, y sobre todo, que cuando le mostremos a los jóvenes de Colombia lo que han logrado, ellos quieran ser como ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias.